Ay, dice que te mande a lejos y no sé por qué Si yo no te doy motivo, ni veo razón Ya con esto tú me amenazaste una vez No estoy dispuesto a aguantar esta situación Y no me harás mucha falta Marte ande si tú quieres Que una lluvia en mujeres Es lo que me amenaza No me harás mucha falta Marte ande si tú quieres Que una lluvia en mujeres Es lo que me amenaza Ay, la moda que tengo al frente sueña Pienes y dice Que yo soy su gran amor Y al lado es tu namorera Tiena dulce, bella Esperando una ocasión Y eso que todavía no te has marchado Y ya me cayó el primer chaparrón Si tú te vas a quedar y amañado Con el aguacero del amor Si tú te vas a quedar y amañado Con el aguacero del amor Vienen avalanchas Vienen huracanes Vienen avalanchas Vienen huracanes Y también veo volcanes Llenos de muchachas También veo volcanes Llenos de muchachas Vienen avalanchas Vienen avalanchas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!